El hermoso fruto de la bondad Señor, quisiera que todos los hijos de Dios estén adornados con el hermoso fruto de la bondad. ¿Qué es la bondad? La bondad es la cualidad que tienen las personas que se inclinan a hacer el bien. Es la preocupación y sentimiento de ayudar a los demás. La bondad es un comportamiento virtuoso que caracteriza a las buenas personas. En el jardín de la vida, pareciera que las planticas de la bondad están secas, que no dan frutos y que están pereciendo. Los hijos de Dios debemos regar y alimentar esas planticas para que crezcan y den el fruto de la bondad. Cuán importante es la bondad, porque cuando ella está presente en los lugares donde hay tristeza, donde hay desesperación y donde reina el mal, todo suele tornarse diferente. Todo puede cambiar. Las personas que practican el bien son como el agua fresca al sediento en medio del desierto de la vida. ¡Qué maravilloso es que entre los hijos de Dios abunde la misericordia, la compasión y la piedad que se resumen en el hermoso fruto de la bondad! ¡Cuánto necesitamos y amamos la bondad de Dios! Y como nosotros somos semejante a Él y Él es nuestro mayor ejemplo, debemos llenarnos de bondad. Con frecuencia clamamos a Dios diciendo, «Por tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová». Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por tanto, por la bondad que Dios tiene con nosotros, pidamos con fe que nos adorne con el hermoso fruto de la bondad. Migdalia Ayala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!